Pues, está bastante duro esto, ¿verdad? Sí, está duro. De verdad que, él claro lo dijo, que él ya no quiere regresar a la cárcel, va, porque es un lugar muy duro. Sí, hace tiempo. Y me imagino que tú tampoco quisieras que él vuelva a ese lugar. A ver, sí, como lo digo yo, si yo me anello muchas cosas, se va de regreso y incluso hasta sus familias se van a encontrar a mí. Me van a decir, sí, que te vas a volver, volviste a ir a meter a mi hijo preso, te voy a sacar y, ay, se van a encontrar a mí. Y esa es la que yo no quiero yo, como le digo yo. Pues, lo correcto en este caso sería de que él mejor ya no venga. Así es, esa es la línea. Tal vez, si es que vino, tú le diste la oportunidad de que viniera a ver los patobos. Y que a la hora, pues, él ya está, tal vez está abusando del respeto, venir a, solo así de un rato para otro, aparecer ahí es como que, está faltando del respeto a tu casa. Entonces, quizás con que él ya no venga y me viste, va, porque, bueno, las autoridades de cada comunidad, hay autoridades, hay cocodes, le llamamos acá. Y ellos, al ver a algún desconocido, pues, lo pueden hasta detener. Sí, lo pueden detener. Y puede ir a parar. Incluso, miren, incluso yo hoy vine en moto. Y, bueno, la gente quizás no todos me conocen, verdad, algunas personas que nos vimos el otro día entregando ropa, pues ya me conocen aquí. Sí, pero yo vengo acá con toda confianza porque, miren, hoy le estoy llamando ahí, le estaba llamando y no, no pude platicar con ella. Entonces, pero como ya me ha dicho que los domingos descansaba, entonces me vine y dije, yo, bueno, yo sé que la voy a encontrar, porque no pude hablar con ella, pero la voy a encontrar. Pero como yo no entra con su moto y con casco, porque ahí tengo mi casco, entonces cualquiera se mira, lo mira a uno como un poco sospechoso. ¿Quién será? Sí, así es. Pero igual yo, a la hora de que alguien me parara ahí y me preguntara quién soy, yo le voy a decir quién soy, a qué vine. Y yo sé que voy a volver a salir sin ningún problema. Pero entrar solo a hacer en alguna comunidad, cuando no lo conocen a uno, pues, es bastante rialgado, pues. Porque tiene que ir a visitar ya sea un familiar o un conocido, de lo contrario, pues piensan que uno es sospechoso de algo. Pero bueno, ojalá, pues, el cambio de actitud y si es que los celos lo siguen bastante bien, pues mejor quizás dejar eso en paz, va a dejar en este caso así en paz. Si no te ayuda, pues por lo menos, que no te haga la vida imposible, va a dejar en tu bono. Porque ya llevan 10 años de estar conmita, luchando con los niños. Y pues ella ya se hizo ya a ese estilo de vida, estar trabajando y pues creo que no se te va a hacer imposible. No, él pidió que él llamó, le dije, cuesta tener mis hijos, le dije, cuesta andar luchando con mis hijos. No me está enfrentando, le dije, es un dolor de cintura, dolor de brazo, estar ahincada todos los días, del gran sol que llevo, le dije. A veces desayuno, a veces almuerzo, a veces que cuando termine mi trabajo voy a almorzar y desayunar y almuerzo. Yo quiero lograr que no hay sol y ustedes son así y me vienen a hacer que me vienen a enojarme, me vienen a amargarme. No, eso es lo que yo lo quiero y a dar mal consejo al niño que se lo lleven. Eso es lo duro, va, que el niño se fue para allá. Y se fue para allá y él dijo, y yo, y se habló conmigo. Y le dije, yo, yo no te deseo mal, papá, yo te deseo un felicidad para usted, yo que está a su lado de su papá, yo no te deseo mal, portate bien, no te estás bien, no te estás bien. Como le digo yo, él aquí tiene su libertad, no se va en la calle, se va a jugar con los niños allá arriba. Y ella no hace nada aquí, no le digo, mi hijo, a ver, le digo yo, mi hijo, hacerme, ayúdame a hacer un piso. Ay, no, mamá, que yo tengo pereza. Ay, qué mamá, ay, déjalo pues, que no te digo mal. Y a veces sí, como vamos, que dice, que yo lo pego mucho, que yo lo regaño, yo le doy un trato mal, le doy mala vida. No es eso, esa no es esa, como le digo yo, si tuviera yo darnos mal la vida, yo le hubiera leña así, y 10 moradas tuviera todo en la espalda, le digo yo, el papá, le digo yo, como yo no lo golpeé, sí, le digo, a veces yo me enojo, a veces le hago la mano, yo me enojo, a veces agarro un leño, y le asusta que yo lo pego con leño, le digo, con un va de boli, pues yo, que yo lo voy a pegar así, de verdad, no, le digo, yo solo le molesta, le asusta, porque que tenga miedo, ni aún, ni casi, no me tienen miedo, a veces se pasan de auxilio a contestarme, le digo, pues bueno, son mis hijos, los tengo que soportar, que todo eso me hacen, le digo, le digo a él, sí, pues vos sos una madre mala para él, ¿qué ejemplo le vas a enseñar? ¿Quién de esos renconantes hombres en tu casa? Pues si no es cierto, le digo, ¿qué puedo hacer? Y yo le dije, él dice así, porque no sé qué gente le mete cabeza, le dije, por eso que el niño dice así, si me vas a, me vas a ir a demandar, me dijo, si me vas a citarme en juzgar, me dijo, todo mundo, me dijo, aquí tengo todas las grabaciones que yo le grabé al nene, que él me estaba diciendo, otra cosa, la palabra del niño va a decir, nosotros, no, y nosotros, y si no, me dijo, yo mismo te voy a meter, por eso, no, le dije, si no, pero eso, si no, es cero, le dije, que ellos no van a matar o gente, le dije, tampoco, ah, he hecho daño, ni le digo a la gente, porque yo, que me van a meter presa, y yo, eso, no me encuentro, le dije, o sea, es que, como que, como que están usando al niño, para que, sí, le dan, le dan mal con él, le digo yo, que él le dan mal con él, para que, diga cosas de ti, ajá, sí, y te vamos, te vamos a hundirme, vas a ver, me dijo, pues a cero, le dije, así, no te vas a cero, le dije, no te tengo miedo, no te tengo miedo, te tengo miedo, le dije, si lo vas a hacer, así, lo puedes hacer, le dije, todo el mundo, cuando me llaman, yo luego me voy a presentar, le dije, ya no tengo miedo, sí, me dijo, esa que querés, me dijo, si querés, voy a firmar una hoja y que te quitan todos los niños, esa es la que querés, esa es mi gusta para usted, mi gusta para mí, pues a cero, le dije, yo no te digo, ángale, tienes tu lejos, tu mano, hacer lo que querés hacer, le dije, todo el mundo, todo mi vecino, mi hogar, donde estoy, le dije, me conoce, que yo no trato mal a los niños, le dije, a veces me enojo, a veces yo los regañan, le ponen... Sí, como toda mamá, ¿verdad?, que le llama la atención a sus niños, los regañan, que yo los niñaceo, no tengo bastante que te quitan, mi labia, sí, juegan, igual que los dos comillas, parece que los niños, no, le dije, es de que no estás pensando mal, y otra cosa, le dije, ¿por qué me celás?, ¿por qué me ves peleando?, que yo no vivo como usted, ¿por qué me pelean?, y por qué, si no, que yo, si yo voy a tener marido, porque soy yo, si yo quiero tener marido, si no quiero tener marido, no voy a tener marido, como estoy solita, así, tienen que estar, mi empresa, mis hijos, se van a mis hijos a la onda, a trabajar, me voy a quedar solita, yo no necesito una mamá, de un hombre, yo puedo trabajar, puedo luchar con ustedes, a luchar con mi vida, y ahorita, este, ¿hasta ahorita haciendo trabajar con ellos?, ahorita estamos saliendo allá, las trochas, ahorita las trochas estamos saliendo, cortando chiles, cortando chiles, ¿pero qué sale en un carro con gente aquí?, si, sale en un carro, ¿todo el día?, si, todo el día, nos vamos a las cinco y media, ya venimos como a las seis de la tarde, o siete de la noche, cuando nos baja en la tarde, ¿qué clase de chiles están cortando?, Chiltepe, Chiltepe, ¿y cómo pagas ahí?, este, ¿contraste?, no, por libras, ocho a la libro, ocho a la libro, ¿cuántas libras logras hacer?, pues yo, cuando empecé, no hice nada, cuatro libras, hice con merdillo, como yo nunca cortaba chiles, no me abundo, vendía la segunda, y ahí hizo seis, y así corta, ocho, así, nueve, así, fui haciendo un poco más, incluso ayer, me llevé a Misaela, conmigo, vamos a ir a ayudar, ayer hicimos nueve libros, que me ayudaron, y también me fue a ayudar, que ya no aguante el sol, vaya, vaya, voy a sentarme, o sea, que tú te lo vas, no es por fuerza, sino que por piel, no, no, porque él quería, no me puse a llorar, pues, yo estaba en el carro ahí, parqueando, en el momento, se quería ir conmigo, ah, vamos así, y a los otros, me están sueltas, nos vamos, y se fue conmigo, bueno, pues, antes de que, arrece el agua, fíjate Ilda, yo vine pues, bueno, nunca me imaginé, que, esta mala noticia, como, por lo que escuché allá, del, del marido, de su ex marido, que nos dijo ahí, muchos escucharon, sus palabras, de que él ya había cambiado, y es un hombre diferente, pero, por lo que ella cuenta, pues, creo que no es así, entonces, eh, gracias ahí al señor Edis, que te mandó, una ayuda, te mandó, 350 quetzales, pues, ahí está, 350, muchas gracias, Amanda Edis, por esta ayuda, que usted le mandó, a Ilda, así que, le va a ayudar mucho, imagínense, estaba haciendo cuenta, que hace, 9 libras, de corte, de 50, 9 por 8, 56 quetzales, con muchas gracias, a Amanda Edis, que me mandó, esta ayuda, gracias a Amanda Edis, muchos saludos, Dios, le agradezco mucho, a usted, que me ha ayudado, bastante, como le digo yo, que, yo no, no lo puedo pagar, por ahí, un Dios, que lo pueda pagar, y yo le agradezco, mucho a las personas, de por ahí también, que, le mando, muchos saludos, a las personas, que están por ahí, que, ellos me han echado, mucho la mano, antes, que estaba allá, con la suegra, me han ayudado, bastante, también, Don Pablo, que él, me ha visitado, me ha ayudado, bastante, yo le agradezco, mucho a él, y, le deseo, bendición de Dios, para ellos, donde se encuentren, sus lugares, donde ellos, se encuentran, su trabajo, que Dios, que los bendiga, que Dios, que los guarden, todos, se llevaron, donde se encuentran, y gracias, para mi ayuda, que me mandaron, que me cayó bien, para mi renta, para mi renta, para mi renta, miren, que le cayó, justo el tiempo, entonces, pues, está bueno, Ailda, ten paciencia, y, pídele a Dios, que Dios, que Dios, te dé sabiduría, que Dios, te dé entendimiento, para poder, sus problemas, pero, ojalá, verdad pronto, esto se termine, y ella pueda seguir, en paz, así que amigos, gracias a todos, por, por sus comentarios, hacia Ailda, gracias a, si alguien más, quisiera ayudarle, económicamente, pues ahí, comuníquense con nosotros, y, ya saben, nosotros volveremos, aquí, a hacer el tren, así que mil bendiciones, y nos vemos ahí, en una próxima.